Sin más preámbulos, tu cupcake verde es súper fantástico. Oye, no se ve tan mal. Gracias, Lana. Bueno, parece un cupcake. Muy bien, voy a probar. ¡Mi boca está en llamas! ¡Ayuda! Bueno, Vicky, eso no es glaseado. ¡Es wasabi! ¿Ves? Realmente te atrapé, ¿no? ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! Mmm, huele muy fuerte. Oh, sí, no huele a algo que quisiera comer. ¡Oh, no! Ahora tengo mucho miedo. ¿Cebolla cruda? ¿En serio? ¡Oh, no! Esto va a ser brutal. Parece una manzana. Pero estoy segura de que será de todo menos dulce. ¡Wow! ¡Esa es una mordida monstruosa! ¿Quién diría que eran tan jugosas? Sentimos tu dolor, Lana. ¡Oh! ¡Denle un chicle! Lana tiene que encontrar algo verde para que Vicky coma. Y esta alga verde es perfecta. ¡Oh, sí! Ok, Vicky, tu primera comida verde del día está aquí. Sigue adelante y mira de qué se trata. ¡Algas deliciosamente viscosas! ¡Eso olor es suficiente para arruinar mi apetito! ¡Ey! ¡Tú elegiste el color verde! Bien, terminemos con esto. ¡Oh, rayos! ¡Eso es aún peor de lo que esperaba! ¡Esa es una gran mordida! ¿Estás bien, Vicky? ¡Oh, no parece que sepa bien! Oye, solo imagina que es un bocado de espagueti sabroso. Verde, asqueroso, viscoso espagueti. ¡Buen trabajo ahí, Vicky! Siguiente. Es el turno de Vicky para encontrar algo naranja para Lana. De acuerdo, Lana. No te asustes. ¿Bastas? ¿Es mi día de suerte o qué? Ni siquiera es naranja. Tienes razón. Y te ayudaré con eso. ¿Mostaza? Eso no va bien con la pasta. ¡Rayos! ¿Nos quedamos sin salsa de tomate? ¿Ahora qué? No esperas que me coma esto, ¿verdad? Aquí, déjame ayudarte. Apenas podemos mirar. De acuerdo, solo dame eso. ¡Ah! Es salado, picante y simplemente horrible. ¡Vamos, Lana! ¡Tú puedes! ¡Solo trágalo! ¡Vamos, Lana! ¡Ese postre se ve muy bien! ¡Vaya que sí! Muy bien, pandilla. ¡Revelen sus cartas! No puedo esperar para probar ese delicioso dulce. ¡Oh, diablos! Ni siquiera lo probaré. Prefiero un bocado, pero lo lameré igual. ¡Vamos, Lana! ¡Vamos, Lana! ¡Esto huele divino! ¿Eh? ¿Por qué esto sabe tan amargo? ¡Bah! ¡Aléjalo de mí! Bueno, huele bien. ¡Este no es un postre! ¡Es una barra de jabón! ¡Ahora me siento afortunada! ¡Es un pimiento picante! ¡Alakazam! ¡Alakazú! ¡Haz que este pimiento sea chocolate! ¡Preferiblemente, uno grande! ¡Debes mejorar tus habilidades mágicas, Sofía! ¡No entren en pánico y repartan las cartas! ¡Qué bien! ¡Odio la comida picante! ¡No! ¡No quiero lamer esta cosa! ¡Diablos! Muy bien, Kevin. Espero que tengas agua fría. Si la piel le da a tu boca esa reacción ardiente, sabes que es un pimiento picante. Pero Sofía es inmune al poder picante de este pimiento. De acuerdo. Puedo hacer esto, ¿no? No es tan mal. ¡Pensádolo bien! ¡Alguien llame a los bomberos! ¡Peguen una manguera! ¡Wow, wow, Vicky! ¡Deja eso! ¡Sí, leche! ¡Eso es lo que te hace falta, Kevin! ¡Wow, guarda un poco para el pez! ¡Slime verde! ¡Ah! ¿Esa cosa está brillando? ¡Genial! Solo me sentaré a mirar. ¡Oh, diablos! ¡Me tocó lamer! ¿Sabes lo que significa, Vicky? ¡A morder slime, nena! La mayoría pasó su infancia escuchando que no acerquemos la boca a esto. Pero hoy, todo está cambiando, ¿no? ¡Uh! Eso no se ve delicioso. Muy bien. Todo tuyo, Vicky. ¡Oh, diablos! Es bastante asqueroso. Parece un moco gigante o algo así. Muy bien. ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Sabe terrible! ¡Ah! ¿Soy solo yo o ese slime parece un moco real? ¡Qué asco! ¿Qué? Solo quiero jugar un poco. ¡Ah! ¡Acha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¿En serio? ¡Qué desagradable! De acuerdo. ¿Deberíamos destaparlo al mismo tiempo? ¡Aquí vamos! Es un desayuno. La comida más importante del día. ¡Viene con huevos fritos! ¡Mis favoritos! ¡Hola, señora yema húmeda! ¡La extrañé! ¡Oh, vamos! Yo también quiero un poco de eso. Lo mío está duro y, bueno, gomoso. ¡Vamos! ¡Ábrete! Parece que Emily fue la perdedora de esta primera ronda. ¡Mmm! ¡Están perfectos! ¡Oh, pobre Emily! Aprendió de la peor manera que los huevos de goma no son rivales para los verdaderos. Y parece que es igual con el tocino. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Justo lo que quería! Y en solo segundos, Olivia acabó con su plato. ¡Cielo santo! ¡Solo quiero un bocado! ¡Mmm! Tienes un poco de... ¡Mmm! Huevo en tu cara. ¿Ah, sí? No te preocupes. Ya lo encontré. ¡Perfecto! ¿Lista, Emily? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Lotería! ¡Una avalancha de sushi de goma! Después de toda esta azúcar estaré corriendo como loca. ¡Se me hace agua la boca! ¡Y yo tengo el de verdad! ¡Sashimi, atún, tempura! ¡Fabuloso! Esta vez tuvimos suerte, amiga. Pero antes, tengo que jugar un poco con los palillos. Bueno, una cosa es segura. A Olivia le encantan sus golosinas. Pero los palillos no son lo suyo. ¿Cómo hay que hacer para sostener esto? ¿Sabes cómo funcionan, Emily? ¡Vaya! ¡Miren a Emily dominando esos palillos! ¡Lo hace con tanta gracia! ¡Y así es como se hace! ¿Y si mejor lo apuñalo? ¡Muere, sushi! ¡Muere! Oigan, ¿funcionó? Este sushi está tan fresco. Podría comer 20 kilos. Oye, al menos me sirvieron de algo, ¿cierto? Muy bien, gomitas. ¡Vengan con mamá! No puedo probar otro bocado. Toma, cómelos. De acuerdo, yo lo haré. Bien, parece que mi trabajo aquí terminó. Bueno, casi. Y no olviden mi propina. ¡Cielos! Es casi tan caro como mi renta. Págalo tú. Válgame, no puedo pagar eso. ¿No me debías la cena del mes pasado? No, te la pagué, ¿recuerdas? Ah, chicas, pueden pasarse la cuenta como una pelota de tenis, pero alguien tendrá que pagar por la comida. Bueno, seguirán así por un buen rato. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos! Gracias por ver el video.